La dirección del Instituto Municipal del Transporte aceptó que hay serias deficiencias en la Ruta 10 Lomas de Lourdes. Sin embargo, los problemas seguirán hasta que el complejo plan de transporte público entre en vigor, así lo dijo el titular de esta oficina. Sí tenemos, y hay que reconocerlo, una deficiencia de unidades en esa ruta, que es la Ruta 10. Con este sistema, lo acabo de comentar hace un momento, con este sistema, pues vamos a evitar esa escasez de unidades en una ruta determinada. Cuando entre en vigor el programa, otras unidades de las rutas distintas apoyarán a la Lomas de Lourdes, pero en tanto, lo tardío en las frecuencias entre una y otra seguirán. Sí está medio complicado porque, por ejemplo, uno tiene que bajar, hay personas que viven demasiado arriba de la colonia y tienen que bajar hasta allí hora o para poder alcanzar el transporte, y si de repente tardan hasta una hora en bajar el camión. ¿Una hora en bajar? ¿Esto de qué forma te pega a ti? Pues más que nada que ya llegas tarde al trabajo, ya tienes que levantarte hasta más temprano y todo, inclusive hasta buscar otras rutas. Gilberto Navarro aseguró que los beneficios del Plan Integral, que comentó, arrancan a más tardar 10 días. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Enrique Hurtado.